Podcast La Cien Te doy la bienvenida a Legalmente, el podcast de La Cien, donde hablamos de derecho y situaciones prácticas en la vida cotidiana, en el día a día. Me llamo Sergio Moadev, hago derecho en zapatillas, y hoy vamos a hablar del registro no llame, del acoso telefónico, del spam, de esas llamadas que no queremos recibir y muchas veces, por publicidad, recibimos en nuestro teléfono. Hoy, acoso telefónico y publicidades no deseadas, ¿cómo evitarlas y qué hacer en esos casos? El tiempo es de lo más valioso que tenemos. En una reunión de trabajo, en una comida familiar, en algún evento, suena el teléfono. Una persona que dice ser de una empresa nos quiere vender un producto o un servicio. Y acá voy a hacer una gran advertencia antes que nada. La primera precaución es nunca, pero nunca, dar datos personales si no sabemos de dónde nos llaman. El banco no debería pedirnos nunca ninguna clave o dato personal, tampoco la tarjeta de crédito. Así que la primera precaución es atención porque no sabemos de dónde nos llaman. Asumiendo que sea una llamada publicitaria real, la mayoría de las personas no queremos recibir spam telefónico. Queremos que nos dejen tranquilos y seguir con nuestra vida. En general, cuando vemos algún producto o servicio, lo vamos a buscar y no queremos que nos lo ofrezcan. Es bastante cargoso, de hecho, recibir esas llamadas. Pero por otro lado, hay una industria de telemarketing que gira en torno de esto y es parte del derecho constitucional de ejercer industrialícita la posibilidad de ofrecerle a alguna persona una publicidad. Y también es un derecho tener la libertad de no ser molestado o molestada. Una de las razones para esto está el registro nacional No Llame. Este registro No Llame reúne y agrupa los números telefónicos de aquellas personas que prefieren no ser molestadas con llamadas publicitarias. Cuando se aprobó la ley hace ya unos años, la política se puso de acuerdo para dejar afuera del registro No Llame a las llamadas electorales que igual están permitidas. Y claro, ni iban a votar en contra de ellos mismos. Pero bueno, por lo menos las llamadas de publicidad sí pueden ser evitadas. Para esto hay que anotarse, hay una página web que se llama nollame.waip.gov.ar El registro No Llame está a cargo de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Y mencioné datos personales porque tiene mucha relevancia con el tema del registro. Lo que está en juego es la posibilidad de manejar nuestros datos, de que nuestro número de teléfono, que es un dato privado y no tiene por qué ser publicado, o puede no estar en alguna base de datos privada que no querramos, sea anulado, sea dado de baja, o por lo menos que no se use para fines no queridos. Este es el sentido del Registro Nacional No Llame. A partir de que nos inscribimos en este registro, las empresas tienen 30 días para tomar nota, para tomar constancia de ello, y a partir de allí no pueden llamarnos. Si lo hacen, se puede hacer una denuncia ante el propio Registro Nacional No Llame, que puede multar a las compañías, les puede iniciar un sumario y así agrupar esos casos. Inscribirse es muy sencillo. Vas a la página web y con el número de DNI y el número de trámite, que es un dato sensible, podés hacerlo y registrar tus números de teléfono o el número que tengas. Incluso sin estar inscriptos en el Registro No Llame, alguna persona puede no querer hacer el trámite o puede no haberlo hecho, pero igual es un derecho pedir la baja de cualquier base de datos donde estemos inscriptos. Es decir, si participamos por ejemplo de algún sorteo, o en algún momento pedimos algún producto o servicio y nos tomaron nota del número de teléfono, una vez que ya el motivo por el cual nos inscribimos caducó, y ya no tiene sentido que tengan ese número, podemos pedir que lo borren, que lo anulen, que lo supriman. Se pide con un avias data que parece un nombre rebuscado, en realidad no es más ni menos que un escrito, una simple nota, un mensaje, en el cual nos presentamos, acreditamos nuestra identidad y pedimos que den de baja los datos personales relevantes que tengan de nuestra persona. Es un derecho hacer eso respecto de cualquier empresa, estés o no inscripta en el Registro No Llame. Además, hay horarios de descanso, horarios donde no podemos ser molestados. O sea, si nos llaman de madrugada, o sábado, o domingo, o fines de semana, la verdad es que también están en falta. En esos casos, si los llamados son reiterados, se podría incluso denunciar a defensa del consumidor, o ver a algún colega abogado o abogada para alguna acción por hostigamiento, en sentido civil, y que no nos molesten más. Tenemos derecho de vuelta a usar nuestro tiempo. Como prevenir sirve mucho más que curar, y el litigio es caro, también una buena práctica es compartir el teléfono con aquellas personas que realmente necesitamos. O dejarlo en aquellos lados donde efectivamente haga falta. Por ejemplo, y en general, me acuerdo una vez que fui a comprar un accesorio de celular, un cable. Y para realizar la compra, yo pagué con tarjeta de crédito, me pidieron el DNI, exhibirlo, perfecto, la tarjeta de crédito, perfecto, la pasaron por el lector. Y también el número de teléfono y un mail. ¿Para qué querés esos datos? A lo sumo un mail y podés mandarme la factura y demás. Pero no hace falta dejar el teléfono. Lamentablemente, y todavía, en Argentina no hay muchos antecedentes de resarcimiento civil por violación a la privacidad, a la intimidad, al descanso, y por haber desconocido el registro no llame. Sí hay multas, pero creo que no va a tardar en llegar el tiempo en que haya también indemnizaciones. Y de esa forma, se disuada a las empresas para que tengan cuidado y sigan buenas prácticas a la hora de hacer telemarketing. Te voy a contar un caso que pasó en España. Una empresa telefónica de ese país llamó a una persona de forma ininterrumpida. Varias veces por día, incluso. Para la justicia, esa conducta fue avasalladora y acosadora. Perturbaba el descanso en los horarios laborales. Y encima, la persona a la que llamaban tenía problemas de salud. Imaginate las veces que les habrá pedido no me llamen más. Y la empresa desconoció ese pedido. Incluso, en la demanda, plantea que mandó correos electrónicos, que mandó mails, y tampoco lo escucharon. Para la empresa, había personas, agentes, que se hacían pasar por ella sin autorización. Pero bueno, esto aparentemente no fue probado. Los llamados se producían después de comer. Y él trabajaba de 6 de la mañana a 14.30 horas. Finalmente, la jueza de España, el juzgado de Alicante, Zaragoza, ordenó indemnizar a esta persona a quien llamaron ininterrumpidamente y a quien molestaron en su descanso con 6.000 euros. En Argentina sí recuerdo un caso de una empresa que llamaba a una persona acusándola de tener una deuda que ya había pagado. Allí, la Justicia de Paz de Río Negro entendió que correspondía a un resarcimiento porque esa deuda estaba cancelada y no debían haberlo llamado, no debían haberlo molestado. La indemnización fue de 45.000 pesos. Algo importante es que también se ordenó a la empresa demandada no llamar a esta persona nunca más. Es decir, también se respeta la privacidad, la esfera de autonomía de esa persona y no se invade su espacio. Esto también es parte de las acciones que los jueces pueden ordenar. Hoy en el podcast Legalmente charlamos del registro no llame, de cómo no ser molestado con llamadas telefónicas y de qué hacer en caso de que ello suceda. Hay más episodios de Legalmente, te invito a suscribirte a este canal de La Cien y también me podés seguir en las redes en Derecho en Zapatillas. Muchas gracias.